Si sabrías valorar el amor que te doy No estarías llorando tu capricho y falso amor Si podrías medir el tiempo en el amor No pasaría tanto en ti, suplicando mi calor Y si se diera a lo poco que te doy No estarías llorando tu capricho y falso amor No estarías llorando tu capricho y falso amor No crecerán más flores, solo es fin a su medir dolor No estarías llorando tu capricho y falso amor En este amor divino, con cariño vestido ¡Amor, amor! ¡Ya fuiste! ¡Oh no! ¡Vote a la página! ¡Venará con tus lágrimas el jardín de los tíos! ¡No crecerás más, no haré! ¡Sol espinas de dolores! ¡Venará con tu orgullo las páginas de enciendos! En este amor divino, con cariño vestido ¡Ajá! ¡Buena, mi Colini! ¡El Tuchillo! ¡Vora para ahora! Para mi amigo, Justo Silva Somos los Ecos Mañana, San Miguel de Viso El domingo, Catuchay El día lunes, todos los Ecos Tenemos que cumplir, pero sean huevones ¡Ricos! Tito Palovino ¿Cómo va esa chapita? El Coyique Ese margo Y el lunes ¡Paro! América de Televisión ¡Ajá! 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 ¡Y con cariño! ¡Ajá! 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 Este amor divino, con cariño mentido Y son los secos, y nada más Y yo pregunto ¿Por qué no le tiras cerveza a tu vieja? Chuche, tu madre No, ya vio vía De todas maneras ahí nomás queda A la próxima que te saluda tu madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?